Lo que no me conocen mucho es que no soy yo acá, yo nací en Córdoba, a los cuatro años vine a vivir acá con el problema de asma y ahí empecé mi carrera con el deporte porque tenía que correr, hacer actividades en el club amacay y después vine acá a la avanzadora, a la pista, a los tres años y correr a la madrima, se llamó a la que fue parte del sudamericano y hoy un grupo de pibes batieron las bajas de 60 y pico de años en San Juan, el día domingo empezó a regresar a San Juan. Fui creciendo acá, de seguir adelante, siempre me plantea que no siempre en el deporte tenemos que estar primero, por lo menos en el anteestimo. Fui con Fernando Cortés Álvarez a un torneo intercolegial, sale campeón y la apuesta también sale campeón. Y nos invitan a Sudamérica, al campeonato argentino en Mar del Plata. Y yo les digo, nosotros no, federación, asociación, nada. Bueno, estábamos a participar, habla lindo en Forneres, gracias a Dios que lo conocemos con el gringo. Y nos hicieron participar en la Argentina. Terminamos coyuntos sudamericanos sin estar federados. De ahí nació la necesidad de crear la federación, con Santiago Ortiz y con Nito Vestán y con profesores de acá también que nos ayudaron. Esa es la vida de seguir trabajando, buscar lo mejor para los pibes, dar el mejor de cada uno, todos los días.